Estamos de vuelta en los especialistas, le damos la cordial bienvenida a nuestro tercer invitado, al doctor Jorge Acosta, analista político, y con él vamos a hablar de la coyuntura política del país. ¿Cómo está doctor? Buenos días, gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo. Muy bien, muchas gracias, le agradezco mucho su invitación y aprovecho para saludarle y saludar a su distinguida audiencia. Muchas gracias. Doctor Jorge Acosta, bueno, en estos últimos días hemos visto que en el país, no sé si se están montando shows mediáticos para distraer de ciertos escándalos que se están dando dentro del gobierno. Hemos visto cómo ha actuado la justicia cuando ha sido del caso del asesor Agonoren, del presidente de la república, que no sé si esto en realidad es permitido por la ley, porque resulta que ahora hay gente que quiere ser benefactor de esa manera con el estado, y uno se pregunta, ¿y cómo es que esta gente tiene tanto tiempo para dedicarle su servicio al estado sin cobrar? Y sin tener ningún vínculo con el estado, ninguna responsabilidad. Y después salen estos escándalos de corrupción donde se están vendiendo puestos, puestitos, en tres millones de dólares. Eso es lo que se sabe. O sea, todavía faltan algunos otros casos seguramente que deben de estar por allí todavía escarbándose, pero cuando se trata de este grupo, no hay detención, no hay mucho escándalo, pero después de unos días hay que buscar algo para montar, distraer a la gente. Vamos con el prefecto de Cotopaxi, allí sí escándalo y órdenes de detención. Doctor Jorge Acosta. Bueno, efectivamente, en este Ecuador hay unas personas más iguales que otras, ¿no es cierto? Se dice que hay igualdad entre todos los ecuatorios, pero hay otras más, hay unas más iguales que otras. Efectivamente, mire, aquí hay una, una, y es de la aposta, ¿no? Dice, urgente compartan, en el caso Danubio no sólo está involucrado, Juan José, saltan los nombres de Iván Correa, secretario de Administración de Lazo, Danilo Carrera, cuñado de Lazo, y también de Guido Chiriboga, asambleísta de Creo, y líder del partido de Guillermo Lazo. Es decir, toda una organización dedicada a conseguir puestos para las personas que andan buscando un cargo que tenga réditos sumamente elevados, inclusive para poder recuperar el dinero que les piden por hacerles nombrar. Y entiendo que otro poco más también, pues no, porque no lo van a hacer únicamente por patriotas. Y efectivamente, en esta, en esta, en estos allanamientos, en esta investigación de este caso de Danubio, no hubo absolutamente nada. No pasó nada, por ahí se llevaron una computadora, un teléfono, y el señor que aparece como el más importante de ese grupo, está gozando de buena salud en su casa. Mientras que al prefecto de, 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 de Cotopaxi, al indígena, señor Guamán, me parece que es ¿no? Al señor Guamán, ¿qué le hacen? Le hacen un allanamiento duro, feroz, diría yo. Perdón. Le sacan de la cama, le exhiben en pijama, le exhiben en pijama, y le va llevando de la oreja. Esto es justo, yo creería que no, pues. Yo creería que no. No. Estos señores, estos señores, por su relación con el Ejecutivo, pues parece que son inmunes a la acción de la justicia, o por lo menos cuando son pescados en, 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 en el delito, pues les tratan compañero blanco. No hay ningún problema para ellos, tienen las mejores garantías para defenderse en libertad, mientras que a los otros les meten, repito, a la cárcel. Ese es el asunto, desgraciadamente en nuestro país está así, y fíjese, hablando de los, de los famosos, asesores a don Nore. Si a usted le nombran de asesor a don Nore, lo primero que usted pregunta, al menos yo preguntaría es, bueno, ¿de qué voy a vivirlo? ¿Con qué voy a darles de comer a la casa? A mis hijos, o a mis nietos, a mi esposa, yo qué sé. De modo que cuando a alguien le nombran a don Nore, ya salta la sospecha en el fuero interno de cada uno de los ecuatorianos. Y fíjese, si esto es, como usted decía hace poco, que la ley no prohíbe, la ley no prohíbe la designación de asesores a doc. Pero estamos en el ámbito del derecho público, y en derecho público se puede hacer únicamente lo que está escrito. En derecho privado sí puede hacer, usted todo lo que me está prohibiendo, pero en derecho público no. Tiene que atender a las reglas de juego. Y no hay un solo organismo de control que atienda a este disparate. Uno solo. Usted no le habrá visto examinando las designaciones a don Nore y las actividades que hacen estos asesores. Ni a la Contraloría, ni a la Fiscalía, ni la DEA y su condición de fiscalización. A nadie. Góles abandonados. Pero, para acusar a otros gobiernos y a otras personas de corrupción, de asaltos, ahí se llenaron la boca. Se llenaron la boca. Y ahora que salga uno. Un asambleísta, creo que salga. Hace una pequeña crítica de lo que está sucediendo. No hay nadie. No hay nadie. Parece que ellos consideran que son gerentes propietarios del país. Doctor, ¿y qué podemos decir de la justicia? De todo lo que está pasando aquí en este país. O sea, ¿qué está haciendo la justicia? ¿Hay una injerencia? Selectiva. Fíjese lo que pasó con el con el presidente de la Corte Nacional. Es el mejor ejemplo de la metida de mano a la justicia. Perdón. Pues lograron que el Consejo de la Judicatura le suspenda. Le suspenda. Al presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es el más alto juez, Várgaro de la justicia ecuatoriana. A él, a este caballero, al doctor Saquicella, no le podían suspender, no le podían abrir, peor, un sumario administrativo. Previamente, a cualquier suspensión o sumario administrativo, tenían que solicitar un pronunciamiento del pleno de la Corte Nacional de Justicia. Y cuando la Corte se pronunció, tuvieron que reintegrarla inmediatamente, porque rompieron la ley. Actuaron en contra de ley escrita. Porque la ley dice que tienen que pedirle el pronunciamiento para buscar una sanción de un juez como el doctor Saquicella. ¿Hay intervención de la justicia? Claro que hay. Claro que hay. Ahora, en todo lo que está sucediendo, usted ha de haber oído que se hablan de maletas, que una dama va a dejar una maleta con dinero para otra dama piadosa, por ahí, por el centro, me dice, que al gerente tal le han dado N millones. Eso es lo que está pasando en el país. Es lo que está pasando en el país. Y no hay nadie, nadie que ponga la alesta, ¿no es cierto? Nadie que ponga la alesta. Lo único que está sucediendo, y ya va a ver más adelante, es que los propios funcionarios de las instituciones les están grabando, les están grabando y filmando, de todas estas picarrías, les están grabando. Y el rato me lo he pensado, reviente este asunto. Sé que inclusive, por ahí el señor, un legislador, me dice que ya tiene unos videos, pero va, seguramente los guarda calculando, a ver si, cuál es el momento oportuno para sacarlos, o no sacarlos, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en el país. Correcto. Pasemos a otro tema, doctor. Con respecto a la posesión del superintendente de bancos, una jueza de San Borondón, suspende la posesión del superintendente de bancos. ¿Qué significa esto, doctor? Es el abuso de las acciones constitucionales. Fijataron varios organismos del Estado en tal designación. Esa terna no fue enviada por Correa, ni siquiera por Moreno. fue enviada por el señor Guillermo Lazo Mendoza. Pues como no le nombraron a la primera de la terna, sino al segundo de la terna, enseguida, como no servía a los intereses de la gente que siempre ha mandado en la superintendencia de bancos, enseguida pues le pusieron esta acción de carácter constitucional, que para mí es un exceso, es una ilegalidad, es una grosería jurídica, porque en este tipo de designaciones no corren tales acciones. Es también otro, otro, otro abuso de la ley, otro abuso de la ley. Y fíjense dónde se van a, dónde se van a proponer la acción. En San Borrondón, en juzgado propio de los pelucones. De proponer aquí, aquí en Quito, aquí es donde se designó, aquí es donde está, cito, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquí es donde funciona la, la, la superintendencia de bancos, y aquí mismo es donde se posesiona en Quito, donde se posesiona el superintendente de banco electo. ¿Por qué se van a San Borrondón? Porque ahí tienen juez propio. Claro. Cada cual hace lo que le da la gana en este país. Es una verdad. Voy a pasar a otro tema, y me gustaría que me des su opinión sobre lo que voy a presentar a continuación. Vamos con el tema del anuncio de las viviendas del presidente Guillermo Lazo, que justamente en esta semana se dio en la provincia de Manaví. El presidente Guillermo Lazo justamente se pronuncia sobre este caso. Antes se pensaba que todas las viviendas tenían que ser de hierro, cemento y zinc, por su resistencia y solidez. Sin embargo, cuando vivimos el terremoto del 2016, nos dimos cuenta que esos materiales no siempre son los más adecuados, porque muchas viviendas se desplomaron, lo que sí pudimos contatar es que muchas casas de caña, guadúa y otra clase de bambú quedaron intactas pese a la magnitud del terremoto. Entonces, ¿por qué no hacer casas de bambú que además son muy bonitas? Estas serán de 56 metros cuadrados, con dos o tres dormitorios, sala, comedor y cocina. Son viviendas muy cómodas para la familia. Su costo es de 18 mil 700 dólares que serán completamente financiadas por el gobierno. Por ahora estamos identificando el número de beneficiarios. Me alegra compartir este momento con ustedes para colocarnos la primera piedra, como decimos cuando empieza una construcción. En este caso será la primera caña para levantar una casa de bambú. Doctor Acosta. Dice que va a determinar cuántas casas se necesitan. Es decir, todavía no hay nada. Nada. No puede ser posible que esas casitas que están ahí, por bonitas o por feas que nos parezcan, valgan 18 mil 700 dividido por 52, a 359 el metro cuadrado. No puede ser. Usted sabe, usted vive en una zona donde hay construcciones de caña gadúa y de bareque, no sé esto. Usted sabe perfectamente cuánto cuesta. Esa, esa casa no llega a costar más allá de 4 mil o 4 mil 500 dólares cada una. O sea, venderla en 18 mil 700 dólares, hacerla construir porque dice que va a regalarla. Aunque como, él dice nomás, suelto de huesos, lo que sea, en el momento de cumplir no cumple. Le va a costar al Estado ecuatoriano, nos va a costar a todos nosotros una casa de caña gadúa con sobreprecio, que están bonitas, que esas utilizan en Europa, pero en Europa tienen otros servicios, otros servicios públicos, unos servicios sanitarios de calidad, que la luz no se va nunca, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece un abuso lo que están haciendo con los fondos públicos, si es que llegaran a construir, si es que llegaran a construir estas casitas. Le hacen ilusionar a la gente y el momento y a la hora de té, como dicen algunos amigos, no hay nada. ¿Qué es lo que se fue a inaugurar? ¿Qué primera caña se va a poner? Si dice que primero va a determinar cuántas personas o familias necesitan esa casa. Entonces, para hacer un programa de vivienda y entregar a la gente, tiene que decir, a ver, son 100 personas que necesitan a que hacer 100 casas, así sean de bareque o de caña gadúa, hay que hacer calles, cintas goteras, hay que hacer veredas, hay que hacer áreas verdes. Todo eso hay que hacer. O van a entregar las cañas gadúas, como se entregaba antes en el bote del río Guayas. Yo no le veo bien a ese asunto. Doctor, doctor Acosta, buenos días, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Bueno, lo que sí podemos ver es que el presidente está un poco como apresurado en cumplir sus propuestas de campaña, ¿no? Porque, bueno, pues ya vimos el tema del incremento salarial, ya estamos viendo el tema de la eliminación del examen de la Cenecit, habla de entregas de casas. Bueno, propuestas que él hizo quizás un poco irreales, que trata de aterrizarlas de una manera de pronto no tan adecuada, no de la mejor manera. Podríamos decir que él está de pronto pensando o un poco desesperado en buscar un poco de aceptación, esa aceptación que ha perdido rotundamente. Fíjese que es uno de los que peor calificación tiene en Latinoamérica, ¿no es cierto? Me parece que es el 82% en contra que tiene aquí en el país. Yo creo que él está exaltado, está sobresaltado. Se ha dado cuenta que no ha hecho absolutamente nada, ni en todo este año que pasó, peor aún en los 100 primeros minutos que ofreció arreglar el país. Váyase por cualquier lado usted. Se le sigue que desaparece, que no sé qué, no sé qué. Desaparece el examen. Y ya les dio plata a las universidades para que aumenten los cupos. No, no es cierto. Más bien las universidades se han quejado de que más de 80 millones les han cortado y no pueden renovar los contratos a los profesores. Siempre profesores, ¿cómo van a enseñar? Vamos a salud. Que sí, que ya salen con las recetas a la farmacia y ahí le van a entregar sus medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, a las medicinas. Si ni siquiera tienen el sistema digital para que se enlace la farmacia con el hospital, para que el hospital sea el que le certifique de que efectivamente esa receta es emitida por uno de sus galenos. Es decir, no hay salud. No hay salud, porque el equipamiento está obsoleto, no hay medicinas, están con pocos médicos y otro tipo de personal. No hay absolutamente nada. En vivienda, ¿cuántas soluciones habitacionales o casas han hecho durante todo este año? Cero. Lo que ha puesto el señor Lazo, apuradito, es el palo de una caña gadúa. Fin. Se acabó el día. Seguridad. Peor. Sigue el sicariato bravando. Toda la franja costera está martirizada por los sicarios. Y todo el país está aterrorizado por los delincuentes que asaltan, matan, etcétera. Me parece que son 284 muertos en seis rebeliones que han habido en las cárceles. ¿Cómo es que tiene el dominado o controlado las cárceles? No lo tiene. No lo tiene para nada. ¿Cómo es posible de que en su gobierno estén vendiendo puestos de trabajo y no a 20 centavos? Se ha oído a los periodistas que pedían 3 millones de dólares para ir a las aduanas. Imagínense, un hombre que paga 3 millones para eso, llega a las aduanas a asaltar. Y hay otras barbaridades también que ya van a salir. Ya van a salir. Es decir, no tiene que considerar absolutamente nada de estar aterrorizado. Porque no ha sido simplemente de echar jarabe de pico. Esto es de trabajar y de ejecutar las cosas. Doctor, pero el presidente de la república dijo que este era un gobierno de ingenuos. ¿Podríamos decir entonces que ellos están siendo tan ingenuos que no se dan cuenta de lo que está pasando a sus alrededores? Yo no creo que sean ingenuos. Son vivísimos. Lo que pasa es que de tan vivísimos no saben cómo administrar el Estado. Están únicamente buscando personas que les rinda de alguna manera cuando les dan un puesto y que les ayuden a trabajar como sea. Eso es lo que están haciendo estos vivísimos. Ya han hecho nada más. Absolutamente nada más. Doctor, quiero, antes de darle paso al licenciado de la Cruz, preguntarle cómo ve los movimientos de la Asamblea, ¿no? Bueno, pues ya tenemos nueva vicepresidenta, nueva segunda vicepresidenta, vicepresidente también. ¿Cómo vemos esos movimientos en la Asamblea ahora? Bueno, pues que está dirigida por un independiente y bueno, pues seguida por UNES y por Pachacuti. Obviamente los rebeldes de Pachacuti. Yo tengo mis reservas con respecto a la Asamblea, salvo poquísimas y honrosas excepciones. Esa Asamblea no sirve para maldita la cosa. Comenzando por el presidente, a quien glimentó la madre un periodista. Un tipo que se deja mentir la madre en una entrevista es un tipo que no sirve para maldita la cosa. No se hace respetar. No se hace respetar a su madre. Doctor. Tienen que organizarse. Tienen que organizarse ellos para ver qué proyectos de ley hay archivados. Qué proyectos de ley se puede ingresar. Nada de eso se hace. Nada. No son capaces ni siquiera de organizar decentemente un juicio político. Doctor, para usted, ¿cuál debió ser la actuación del presidente de la Asamblea Nacional en el momento que el periodista Carlos Beral le insulta a la madre? Por lo menos lanzarse la botella, la botella de agua, aunque sea, aunque sea. Es que eso no se puede admitir. ¿Cómo puede admitir usted, yo, ni nadie mismo, de que alguien en su cara, al otro lado de la mesa, le diga, hijo de tal? Claro. Y eso, y eso es lo que quieren que les den cuidando con la no expedición de la ley de comunicación para poder decir lo que quieren. Antes, ¿se acuerda usted se quejaban? Porque no había ley de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, algún, algún periodista que se postaba malcriado, insolente, grosero, injurioso, uno se le clavaba un juicio penal por injurio, ¿no es cierto? Una querecha. Entonces, gritaron así, lo que no sé qué, que no sé cuándo, que no puede ser. No se puede utilizar el más drástico de los derechos, que es el derecho penal, para controlar a la prensa, no sé qué, muy bien. Pongamos una ley, ley de comunicación. Misma historia. Con la ley nos controlan, con la ley nos, nos, tú es en el brazo, etcétera, etcétera. No hay tusa que les case a estos caballeros. Correcto. Bueno, voy a compartir otro video de lo que justamente esta semana un funcionario del gobierno, acá en Guayaquil, el ministro de Deportes, el exasambleísta y actual ministro de Deportes, Sebastián Palacios, presentaba el libro Oro Olímpico en un colegio privado de acá en la ciudad de Guayaquil. Veamos. Cada una de las historias de nuestros deportistas, y no solo eso, sino que podrán aquí escribir su propia historia, cuál es su sueño, cuál es su objetivo, y podrán pintar en cada una de las páginas en donde ustedes mirarán a nuestros deportistas. Por ejemplo, aquí está la bici de quién? De Richard Carapaz. La bici de Richard Carapaz. Y aquí dice, bicicleta sencilla, barato, mil, de divertida, instrumento transformador de personas comunes en humanos nefelices. Ese es el poder. Bueno, llama la atención que el gobierno presente un proyecto o un libro en un colegio de acá de Guayaquil, de una de las zonas media alta, podríamos decirlo. Claro, eso para mí es un disparate. Vea, mi nieto mayor se graduó en el colegio alemán de aquí y de aquí. De modo que yo sí conozco. ¿Qué es el colegio alemán? Obviamente es un establecimiento de prestigio muy bueno, educa bien a sus alumnos, pero no es que cualquiera puede ir ahí. Los papacitos que pueden tener las posibilidades de hacerlo, los matriculan ahí en el colegio alemán, o en el americano, o en la academia Cotopaxi, etc. Esos tienen todos los materiales necesarios para cumplir con sus tareas escolares y académicas. ¿Por qué no se le ocurre a este señor, este mismo señor que dejó votando a los deportistas ya en los Juegos Olímpicos? ¿Por qué no se le ocurre ir a las escuelitas rurales a darles eso para que pinten los niños? ¿O debe preocuparse también conjuntamente con este señor, con la autoridad de educación? Debe preocuparse por la falta de alimentación de los niños indígenas. ¿En qué gastan la plata? Nos amuestran un libro para que pinten niñitos del colegio alemán. O sea, es una cosa de locos. Cada funcionario, perdónenme la expresión, es más pendejo que el otro. Es indignante este asunto. Claro, están viviendo en una burbuja, al parecer, ¿no? Yo hubiese hecho esa presentación de ese libro en un colegio de acá de Guayaquil, tal vez como el Vicente Rocafuerte, en un colegio réplica. Una escurita fiscal. Es esto. Claro. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros. A usted, y lamento mucho, estás agripado. No es COVID, ¿no? No es COVID. No, pero ya vienen mis empleados, ya les voy a toser para que pases. Ya me hice el examen, no, salió negativo. Es una gripe que me da. Así anda Carlita también. Así ha andado yo, lo comprendo, es bastante molestoso el tema. Y todo el mundo le huye a Carlita. Imagínese, me huyen aquí, doctor. Mal hecho, mal hecho, ¿qué les pasa? Que tengan un lindo fin de semana. Que se les cuide, descuídense, ¿no? Gracias al doctor Jorge Acosta, analista político. Temas importantes. Así es, algunos temas importantes y vemos cómo, pues, va girando un poco esa toma de decisiones y esas acciones que está tomando el presidente de la República. Quizás, no sé, tratando un poco de convencer a la gente de ganar un poco más ese nivel de aceptación, pero con algunas decisiones que no son tan reales. Ya decíamos ese examen de la CNS, que no es tan real en función de que faltan recursos, que las universidades no tienen presupuestos. Ahora, bueno, pues, hablamos de las casas que va a entregar, que va a construir, pero bueno, cumplen las condiciones para esa construcción. Hay bastantes temas que analizar, no se trata solo de cumplir por cumplir. Hay que hacer un trabajo, pero hay que hacerlo bien hecho. Yo creo que este gobierno debe replantearse. Debería hacerse un autoanálisis de las cosas que no le están funcionando y los funcionarios que lamentablemente no le están cumpliendo. No sé si ese es el plan, porque ver que un ministro va y presenta un libro para los niños en un colegio particular, podríamos decir un colegio de élite de acá, Guayaquil. Por supuesto. Este, y ese libro fue editado, impreso con recursos del Estado e ir a un colegio particular, me parece desatino total, total desatino. Sobre todo que hablamos de niños de que gracias a Dios, digámoslo así, al esfuerzo de sus padres, pues, no tienen ciertas limitaciones, ¿no? Que pueden tener de pronto otros niños en otros sectores. Entonces, ahí viene ese estudio de hacia quién lo voy a dirigir o qué es lo que voy a hacer, independientemente que todos sean niños. Pero probablemente habrá de ellos, estoy seguro que prácticamente todos tienen una bicicleta. Pero si nos vamos a las zonas periféricas. Y tienen para comprar un libro. Digamos que quizás no todos realmente conozcan, quizás la conocen, pero no han tenido en su poder una bicicleta. Entonces, ciertas cositas, ¿no? Ciertas cositas que de pronto no están bien estructuradas. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, pues, quienes están alrededor del presidente Lazo, es gente que, digamos que desconoce esa realidad social que viven los ecuatorianos. Aquellos que no tienen un trabajo estable. Aquellos que muchas veces no tienen un salario. Que buscan el día a día. Y que tienen hijos. Hijos que muchos no pueden ir a la escuela. Hijos que de pronto se alimentan una sola vez al día. Y que viven con grandes limitaciones. Y si es que se alimentan una vez. Y si es que se alimentan, mi querido licenciado. Y si es que se alimentan una sola vez al día.